Apreciados compañeros del programa de administración de empresas Convenios Call me reciban un cordial saludo. Soy Jorge Zuleta, el docente asignado por la universidad para adelantar con ustedes el curso de gestión y administración por procesos durante este semestre. Como les mencioné en mi sesión introductoria, el curso se apoyará en una plataforma virtual, aula virtual alojada en Moodle. Lamentablemente me ha sido imposible conseguir un aula de informática para que realicemos la tarea de automatriculación en una de nuestras clases. Sin embargo, les construí y les elabore este pequeño instructivo de tal forma que todos ustedes puedan desarrollar esta tarea de forma individual. Es muy sencillo y los pasos son los siguientes. Primero abrimos nuestro navegador, espero que sea Google Chrome. Es más fácil el manejo y la visualización de la interfaz desde Google Chrome. Sin embargo, cualquier navegador le sirve. Le vamos a escribir en nuestra barra de navegación la siguiente dirección, lapaideia.milaulas.com Ingresamos entonces a esta plataforma. Aquí es donde está alojada el aula virtual de administración por procesos. Repito la dirección, lapaideia.milaulas.com Verifiquen muy bien para que no tengan errores al ingresar. Aquí van a encontrar varios cursos que no son de su interés en este momento. Vamos a ingresar a este curso que dice administración por procesos. Hacemos clic y vamos a tener dos opciones. La primera que nos dice es acceder cuando ya tengamos credenciales. En este caso todavía no nos hemos registrado. Y la segunda es en este caso cuando debamos registrarnos como usuario nuevo. Es decir, crear una nueva cuenta. Hacemos clic aquí. Y vamos a digitar aquí el nombre de nuestro usuario con el cual vamos a seguir entrando. Y nuestra contraseña. Yo voy a digitar un nombre en minúscula sostenida. Arturo por ejemplo. Y en la clave importante va a requerir letras, mayúsculas, minúsculas, números y caracteres no alfanuméricos. Para evitar olvides vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir una A de administración, PRO de PRO, todos, seguido de la cédula de cada uno de ustedes. Y terminamos con el signo PES. Repito. A mayúscula de administración, PRO en minúscula de procesos. Sigue nuestra cédula y terminamos con el signo PES. Aquí vamos a escribir el correo. El correo en este caso, pues yo tengo ya uno creado específicamente para esto. Yo creo que les recomiendo siempre incluso tener correos de Gmail. Es una herramienta o una plataforma que brinda muchas posibilidades adicionales con este correo. Aquí pues vamos a escribirlo nuevamente. Aquí vamos a escribir el nombre. Entonces dijimos que era Arturo. Arturo y el apellido, pues supongamos que sea en este caso segundo. La ciudad es en Bello. Y el país importante, que escriba muy bien el país por lado de la zona horaria, es Colombia. Si escriben un país diferente, van a tener problemas a la hora de entregar las tareas. La captacha 664 y decimos crear cuenta. Muy bien, en este caso ya tenemos que nos han enviado la plataforma a un correo, al correo que cada uno de ustedes escribió, confirmando o para poder terminar pues el proceso de creación de usuario. Vamos a ver que nos dice que para completar la inscripción haga clic aquí en este vínculo. Si ven, esto es un vínculo que nos va a llevar a una dirección. Hacemos clic y nos va a llevar nuevamente a la plataforma que teníamos abierta Pero ya con la posibilidad de poder ingresar y matricularlos en el aula Vamos a volver a buscar el aula, aquí dice administración por procesos Hacemos clic en administración por procesos e inmediatamente miren que ya nos va a generar una posibilidad que dice clave de automatriculación Hacemos clic aquí en desenmascarar para que podamos visualizar que estamos digitando Y la clave, la clave es la misma para todos en mayúsculas, sostenidas y sin espacios P de Politécnico, M de Marco, F de Fidel, S de Suárez, 2016 Repito, Politécnico Marco, Fidel Suárez, solamente las primeras letras en mayúsculas, 2016 Y decimos clic en matricular ¿Ok? Listo, aquí ya estamos en el curso Estamos presentes aquí en el curso Este es el curso de administración y gestión por procesos Está desarrollado por pestañas, hay una pestaña de presentación Ahorita les indico una actividad que tienen que hacer ahí La unidad, tenemos en este caso 5 unidades o núcleos temáticos Y una entrega final que luego les contaré de qué se trata Muy bien, aquí arriba ya miren, observen que tenemos el nombre de nosotros De cada uno de ustedes con el que ustedes se loguearon El nombre, no el usuario, sino el nombre Listo, nombre y apellido Lo primero que tenemos que hacer es irnos a perfil Y editamos nuestro perfil Es decir, tenemos que cambiar la foto de nuestro perfil Hacemos clic en editar E inmediatamente nos va a llevar a una plataforma o una interfase distinta En la que nos va a decir, bueno, usted quiere editar su información Yo digo, sí, porque observen que yo escribí mal mi apellido No es segunod, sino segundo Ah, listo, entonces nos paramos aquí y editamos esa información de una vez Entonces, Mateo, segundo Perfecto, ¿qué más queremos editar? La foto, fundamental, una imagen nueva Vamos a hacer clic en este botón, imagen del usuario Vamos a decir, subir archivo Y vamos a buscar en nuestro computador Una foto cualquiera que tengamos de nosotros Ojalá en primer plano Porque la idea es que nos podamos identificar En este caso, como es un ejemplo Pues vamos a suponer que subo Esta es nuestra foto Hago doble clic Digo, subir foto Listo Y actualizar información Entonces, observen que ya me va a aparecer Primero el apellido corregido Ya es Arturo II Y observen que ya la fotito me aparece a actualizar Si queremos volver a nuestra página Nos vamos entonces a nuestra aula A página principal Y volvemos a ingresar a administración por procesos Y ya quedamos pues dentro de nuestro curso nuevamente Vamos a hacer un experimento y un ensayo Siempre observen que si en donde está mi nombre O el nombre de cada uno de ustedes Desplegamos aquí esta flechita Siempre hay una opción que dice salir Les recomiendo que siempre que ustedes terminen la sesión Pues hagan clic en salir Por efectos de seguridad De tal forma que no tengan ninguna dificultad De que la plataforma les quede abierta Ok Y voy incluso a cerrar esta pestaña Y vamos a hacer el experimento desde el inicio Vamos a iniciar y vamos a ingresar al aula Entonces el primer paso es cual Google Chrome Digitamos la paideia.milaudes.com Listo Ingresamos a la plataforma Aquí está Buscamos el curso Busquemos el curso que se llama Administración por proceso Hacemos clic en administración por proceso Y nos va a llevar a la interfase que nos ubicó ahorita ¿Se acuerdan? Pero ya no nos vamos por registrarnos como usuarios nuevos Porque ya tenemos usuarios Sino por acceder Entonces En este caso Nuestro nombre O el nombre que yo simulé Era el nombre de Arturo Y la clave ¿Recuerdan cuál es la clave? A mayúscula P R O minúscula La cédula de cada uno de ustedes Y el signo peso Aquí ya no me deja visualizarla O desenmascararla Y hacemos clic en acceder Entonces inmediatamente volvemos a nuestro curso Miren que ya no hay que hacer toda esa vuelta Para poder ingresar Porque ya la habíamos realizado Importante Cada una de estas pestañas Vamos a encontrar que tenemos actividades Actividades que tienen ustedes Unos plazos establecidos para entregar Por ejemplo En la pestaña de presentación Que es donde se presenta el curso La primera actividad que ustedes tienen que desarrollar Es visualizar este video Hacer la lectura De que es la administración por procesos Cuáles son sus objetivos Sus características Y aquí hay una primera actividad Que ya es calificable Que es el café virtual Seguida la vamos a desarrollar Siempre a ustedes les va a preguntar Que si Google Chrome Quiere que guarde su usuario Y su contraseña Depende Si usted está en su casa Pues dígale guardar Pero si usted está en un café internet Dígale nunca Y va a tener que siempre digitar Vamos a ingresar al café virtual Hacemos clic en el café Y el café virtual Es un espacio virtual Para hacer nuestra presentación Ya nosotros tuvimos Un escenario inicial de presentación Algunos compañeros no estuvieron Entonces vamos a hacer clic En añadir un nuevo tema de discusión Vamos a hacer un título para todos O presentación O Algún título Pues que nos permita Saber de que es lo que vamos a hablar Y aquí Observen que si hacemos clic Mostramos todos los botones Y se nos genera como una hoja de Word normal Tenemos tipo de letra Negrilla Viñetas Números Centrar Bueno en fin Y aquí Simplemente usted escribe su presentación En la que queremos visualizar Cuáles son sus expectativas Frente al curso Esta es la primera actividad calificable Cuando termine Dices enviar al foro Yo no vale No lo voy a decir enviar Porque pues es un ejercicio De muestra Queremos volver a nuestro curso Entonces vámonos para Administración de empresas Decimos que no Que queremos salir de aquí Del foro Listo Pero cada uno de ustedes Va a realizar su aporte Su presentación Y va a responderle A dos de sus compañeros Va al menos a leer La presentación Que hagan dos de sus compañeros Y le va a hacer Un breve comentario Otra cosa importante Recuerden que aquí En esta primera pestaña También de presentación Vamos a tener Toda la bibliografía del curso O parte de ella Porque vas de pronto A montar alguna otra Observen que aquí Por ejemplo Por unidades Tenemos la unidad 1 Miren todos los documentos Que vamos a tener que leer Es una lectura obligatoria Yo diría que era De mucha lectura Presentaciones En fin Toda la bibliografía Va a estar ahí Y en la medida En que vamos avanzando Por ejemplo Si vamos a la unidad 1 En la unidad 1 Vamos a ver un tema Que es la gestión por procesos Y vamos a encontrar Que igualmente hay Algunos contenidos publicados Materiales audiovisuales Como videos Audios En estas páginas En estas Digámoslo Vínculos Observen que aquí Se nos activa el mouse Y hacemos clic Pues simplemente Nos lleva a otra parte Donde hay que leer En este caso Que es un proceso Que tipos de procesos hay Hay un video Bien interesante Que lo vamos a analizar Detenidamente Y así sucesivamente Y siempre Si queremos volver Pues vamos otra vez Al título Administración de empresas Y volvemos a nuestro curso Espero entonces compañeros Que este tutorial Les sea claro Y puedan realizar La tarea de automatriculación Dado que vamos a tener Ya algunas actividades Pendientes Para esta semana que viene Es de entrega obligatoria A través de la plataforma Como les decía ahorita La primera actividad Es el foro de presentación Entonces un abrazo Para todos Y nos vemos en las tutorías O las clases Durante esta semana Chao